Venimos a ver las obras que está financiando el Enosa. Esto es plata del Gobierno Nacional que nos están ayudando y bueno, y gracias a esto es que estamos pudiendo hacer todas estas obras de infraestructura, cambiando todas las cañerías de más de 70 años. Y esto es la gran obra de infraestructura que se está haciendo a lo largo y ancho. Todo San Miguel de Tucumán y de toda la provincia, que es mejorar la capacidad de respuesta en todo lo que tiene que ver con el servicio de cloacas. Sí, el gran desafío del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, era que el Enosa vuelva al territorio y eso significa tener obras en toda la Argentina. El Gobernador lo entiende bien y ha apuntado a una política estratégica de agua y saneamiento, que es lo que hoy está en la agenda mundial y más ahora se potenció con la pandemia. Así como ven, este frente de obra hoy va a haber más de 50 frentes de obra en 30, 40 días en la provincia, con obras que se van a hacer con Celeridad y va a generar movimiento económico. Realmente hablamos de un gobierno federal, esta es la muestra, funcionarios del gobierno nacional presentes en la provincia recorriendo obras con nosotros y participando del acto de apertura de estas licitaciones que la verdad que nos ponen muy contentos porque marcan, como decía nuestro Gobernador Juan Manzur, un antes y un después en la política de saneamiento que tiene Nación con provincia. Para nosotros como tucumano esto nos llena de satisfacción y yo diría también de orgullo, como es el hecho que después de cuatro años vemos con alegría que los convenios y las obras empezaron a realizarse en la provincia de Tucumán. Esto tiene que ver con generar puestos de trabajo directos, esto tiene que ver con dinamizar la economía de cada ciudad. Bueno, esto es trabajar juntos, coordinar esfuerzos, digamos. Y hoy con Enrique Cresto, que es un amigo, nos da una alegría tremenda tenerlo acá y recorrer, recorrer todas las obras que hoy se están haciendo.